Música Estamos de retorno a nuestro segundo bloque y nos vamos a ir con las informaciones de la Copa Jorjito que se llevó a cabo hace un par de semanas comenzó por ahí la segunda semana de noviembre y llegó ya a su fin de semana vamos a comenzar a ver las imágenes para comentar un poquito de lo que fue estos partidos profesionales El pasado jueves 7 de diciembre se disputó en el complejo Recreo Sport la definición del segundo torneo de futbolito Jorjito Pavés que convocó en esta edición a 16 equipos En el primer encuentro se enfrentó Diablos Rojos y Sindicato Nº 1 de la Faenadora San Vicente El duelo válido por el tercer lugar En un duelo muy entretenido el triunfo fue para Diablos Rojos por 7 goles a 5 Como preliminar a la gran final se llevó a cabo un intenso duelo de fútbol femenino entre la Ensenada y Calle del Medio Fue un disputado ya que arriba el encuentro además de muy bien jugado concluyó con triunfo para el cuadro de Ensenada por un estrecho 2 a 1 Ahí estamos viendo las imágenes del fútbol femenino Muy buena preliminar para la finaliza Harta gente también llegó a ver aquellos compromisos en el día jueves Así que felicitaciones también ahí a las muchachas que movieron la pelotita en el preliminar de la gran finalísima que enfrentaba a Humo Fútbol Club y librería Pajomi de Peu Así que ahí tenemos a las muchachas que al final terminó ganando el cuadro de la Ensenada por dos goles contra uno a Calle del Medio Y ya vamos profesor con lo que es la gran finalísima librería Pajomi con Humo Fútbol Club Finalmente ya sobre las 22 horas y en disputa por el trofeo de campeón se enfrentaron tal como el proyecto de Humo Fútbol Club y librería Pajomi Ambos se habían transformado en los principales animadores del torneo y en favoritos para llevarse la corona Sin embargo una vez iniciado el encuentro la supremacía de Pajomi se dejó ver y logró rápidamente una importante diferencia de cuatro goles durante el primer tiempo Ni siquiera el ingreso de Francisco Huaytipán en la segunda mitad logró generar grandes cambios y el cuadro rojo terminó llevándose el campeonato tras derrotar con gran jerarquía por siete goles a dos a su similar de Humo Fútbol Club Fue un encuentro muy bien jugado y de trámite limpio sin grandes polémicas pero con jugadas muy bien elaboradas y por supuesto hermosos goles Así estamos viendo ahí los hermosos goles que al final fue una final con bastante goles no fue estrecho en el resultado final como decía ahí usted la crónica que nos comentaba acerca de este gran finalísimo este gran torneo la segunda copa Jorgito Pavés que se disputó y ahí veíamos que los muchachos de librería Pajomi vencieron inapelablemente el cuadro de Humo Fútbol Club para por siete goles contra dos así que en definitiva una bonita jornada muy linda lo que se realiza también en cuanto a juntar el dinero todavía que falta para pagar muchas deudas que contrajo con sus operaciones en el extranjero el pequeño Jorgito así que felicitamos a los equipos profesor a los 16 equipos que acudieron al llamado de la familia de Jorgito para organizar este torneo y en definitiva a los equipos que llegaron al final y que se mantuvieron hasta las jornadas últimas de este torneo y también la gente ya vemos que también atrajo mucho público lo cual es importante también para que la gente consuma y vaya generando también ganancias que en definitiva aparte del deporte del fútbol del fútbolito que se juega es también reunir los recursos para Jorgito eso también era un factor inmensamente importante de esta llamada de esta llamada a participar en esta segunda copia por lo que dices tú fueron grandes encuentros que se dieron en este torneo que destacó por el alto nivel de los equipos y jugadores protagonistas de esta manera Jorge Sánchez de librería Pajomi se transformó en el goleador del campeonato el portero Eduardo Miranda fue premiado como el mejor jugador del torneo Matías Colina recibió el trofeo al golero menos batido y Martín Ose se transformó en el mejor delegado paralelamente durante la premiación del evento en la que participó el árbitro profesional Juan Serrano destacó la valiosa y destacada participación de Recreasport Ernesto Ramírez Marcos Ramírez TVO San Vicente y cada uno de los árbitros participantes de igual manera se reconoció a Carlos Pavés como organizador por segundo año consecutivo de este gran torneo cuya finalidad solidaria y alta calidad deportiva lo han hecho destacar en la comuna así la familia de Jorgito expresó estar muy satisfecha por el desarrollo del torneo tanto por la recaudación como por la oportunidad de llevar a cabo un torneo de gran nivel futbolístico y agradece la colaboración de todos los participantes y por supuesto los asistentes al mismo torneo ¡Suscríbete al canal!